Hola, hoy estamos aquí para contarles a nuestra comunidad, Colegio Chigoyen, a los apoderados principalmente que estamos de aniversario. Contarles que soy la coordinadora del nivel básico, mi nombre es Elizabeth Gallardo Morales y represento el nivel básico de prekínder a cuarto básico, pero en esta oportunidad nos unimos con los niveles de quinto y sexto básico, porque toda la vida lo hemos hecho así, porque también ellos son chiquititos y vamos a participar unidos en el aniversario de nuestro colegio. Estamos celebrando los 102 años y estamos acá para contarles que tenemos dos alianzas, la alianza azul y la alianza verde. Ahora les vamos a presentar nuestros candidatos a reyes por la alianza. A ver, alianza azul, pase. Hola, yo soy Martina Figueroa y soy de tercero básico A. Hola, yo soy Sebastián Venegas y soy de tercero B. Juntos representamos alianza azul. Hola, yo soy Manzahar Rodríguez y soy de tercero B. Hola, mi nombre es Ignacio Cifuentes y soy de tercero B. Juntos representamos alianza verde. Contarles a los papitos también y a nuestra comunidad chicoiana, contarles que en esta actividad que es el día de mañana, martes 13 y miércoles 14, tenemos actividad de participación de competencias, ¿cierto? Tenemos el limbo, tenemos una rocola, tenemos también el cirosa de cante, el cirosa de baile, una coreografía musical, el jurado, hartas actividades. Y los papás, ¿cómo pueden ayudar en este aniversario? Que los niños vengan al colegio con los pompones y las viseras de cada color. Alianza azul y alianza verde. Y también pueden venir a mirar el día de mañana al gimnasio B, vamos a estar participando, los papitos que puedan, pueden venir y ver cómo sus alumnos, sus hijos, se desarrollan de otra manera, ¿cierto? Vamos a tener otras competencias y los niños están saliendo a la una de la tarde, no se olviden, ya a la una se van y empezamos las actividades a las ocho y media, pero el horario de clase se mantiene. Entramos a las ocho, salimos a las una, partimos al gimnasio B, a las ocho y media. Tenemos un jurado, de seis personas, de seis colegas, que no están directamente trabajando en la aula, pero que tienen directa participación con los alumnos de otra manera, la psicopedagoga, la escuela de recursos, la orientadora, nuestro asistente social, son las personas que van a participar de jurado. ¿Ya? Y el día miércoles terminamos con la coronación de la alianza ganadora y la coronación de la reina y el rey. Espero que estemos todos disfrutando en forma contenta en estas actividades, estamos todos con la camiseta puesta para mostrarle al colegio cuánto lo queremos y cuánto nos involucramos y participamos en estas actividades, con gran alegría y servo. Invitamos también a nuestros colegas del nivel básico a que participen desde ya. ¡Felices 102 años Colegio Echegoyen! ¡Viva! ¡Chao!